Es tu enamorado, a pesar de todo no quieres que vaya a la cárcel. Mateo, después de eso no sé qué va a pasar entre Emanuel y yo. Pero definitivamente no merece ir a la cárcel. No es una mala persona, tampoco es un delincuente. Bueno, sí es celoso, compulsivo, extremadamente celoso. Y por eso te quitó el teléfono para que no me mandes mensajes. Eso no justifica nada. Sí, yo sé, tienes razón. Merece un castigo. Pero no merece ir a la cárcel. Está bien. Te voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la comisaría, yo voy a sentar la denuncia, voy a hacer que pase la noche en la carceleta, así aprende. Y mañana yo regreso a la comisaría, quito la denuncia para que regrese a su casa, ¿está bien? Me parece bien. Me parece razonable, sí. Está bien que pase una noche ahí. Igual, igual yo no le voy a decir nada. Que crea que va a pasar muchos días en la cárcel por la tontería que acaba de hacer. Bueno, y espero que podamos seguir siendo amigos y que tu enamorado no nos moleste. Mateo, después de esto, te aseguro que te va a pedir disculpas. Él te va a pedir disculpas, de eso me encargo bien. Claro que vamos a seguir siendo amigos, no vamos a dejar de serlo, pues se los tontos, ¿no? Porque la paso muy bien contigo, no quisiera dejar de hablarte. A mí también me caes muy bien. ¿Aló, sí? ¿Él habla? ¿Manolo? ¿Pero qué hizo? Voy por allá inmediatamente. Llévenselo al calabozo. Sí, déjame. Déjame explicarles. ¡Al calabozo! ¡Ajúdame, recibe mensajes! ¿Cómo sería, señor? ¿Quién es el demandante? Yo soy jefe. Bien, ¿tengo entendido que el señor Manuel López García intentó robar el celular? Así es Bueno, necesito que me detalle cómo ocurrieron los hechos Eh, perdón, yo quisiera verlo, ¿puedo? Su familia está por venir y solo ellos podrán verlo Yo soy su enamorada, por favor, un ratito nada más Bueno, está bien, sargento, acompaña a la señorita, ¿eh? Pero solo cinco minutos No se preocupe, es todo lo que necesite, muchas gracias Así Ya sabes, solo cinco minutos Sí Luciana, mi amor Manolo, eres un idiota Luciana, Luciana, escúchame No, escúchame tú Está bien Primero le mandas un mensaje de texto a Mateo citándolo Luego le quieras robar el celular Sí Y terminas golpeándolo ¿Ahora qué me vas a decir? Que no eres un psicópata que está mal de la cabeza No, 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 soy un psicópata, no soy un psicópata Solo, solo estoy harto de los serruchos Estoy harto de todos los serruchos Siempre me quieren serruchar Ah, lo dice por Rubí Yo no soy Rubí Yo sé que no eres Rubí Manolo, eso demuestra que no confías en mí Por supuesto que confío en ti En el que no confío Es en él Y estoy harto de que seas tan Tan inocente Y no te des cuenta que este hombre Es un partidor Que consiguió tu teléfono Que te manda mensajes ¿Por qué? Porque te quiere hacer ¿Me quiere hacer? ¿Te quiere hacer? ¿Te quiere hacer? Sabes a lo que me refiero Sabes muy bien a lo que me refiero ¿Y tú crees que yo soy tan idiota? ¿Ya? ¿De dejarme seducir cuando tengo enamorado? Yo sé que tú serías Yo sé que tú serías incapaz de sacarme la vuelta Pero como ya te dije Eres inocente Y no te das cuenta De que este hombre Lo único que quiere es separar la relación Manolo Estás mal de la cabeza En serio Mira, yo entiendo Yo entiendo que te moleste Que me mande mensajes de texto Hasta ahí lo entiendo Pero mira dónde has terminado Por esta tontería No, no es ninguna tontería Yo defiendo lo que es mío Lo que es mío Ahora soy un objeto No, en ningún momento he dicho eso Sí lo has dicho, Manolo Los tipos celosos como tú Creen que las mujeres le pertenecen Como si fueran un objeto Ya, está bien Luciana No nos peleemos más No nos peleemos Pero date cuenta que soy un hombre Sé lo que los hombres hacen Y sé lo que este tipejo quiere hacer Y tú no te das cuenta Manolo Todo está en tu cabeza Me has hecho pasar el peor día de mi vida Y mira dónde estás por esto Bueno Yo no sé cómo te las arreglas Pero yo no me voy a quedar acá esperándote Está bien Está bien Pero prométeme Que no te vas a ir con ese ator ¿Quién sabe? Prometeme ¿Y a ti qué te importa? Luciana, prométeme Adiós Prometemelo Prometemelo Ay Perdón Oye Ay, peco, pare Me ha dolido, ah, naricita Pero Y sobre todo nuestro amor Llegó la noche y no puedo dormir Será que tú estás pensando Bien Eso es todo Muchas gracias ¿Y? ¿Cómo te fue? Me lo puse en su lugar Ah ¿Te vas a quedar aquí esperándolo? No, ni loca Él se las buscó Yo no me voy a sacrificar Por sus tonterías Entonces, ¿quieres que te jale por ahí? Sí, sí, por favor Eso sí, gracias Bueno, hasta luego Muchísimas gracias Adiós, adiós Y le voy Gracias Increíble El demandante se va con la novia Del demandado de lo más campano Qué barbaridad Pobre Igor No era un mal tipo No Es más Hasta ya me estaba empezando A caer bien Tenía su chispa El chato Bueno Igual fue una buena muerte Claro Qué bacán Debe ser morir chupando Compadre Que Dios lo tenga En su lore Todas las familias Son muy particulares Pero yo me quedo Con mi gente No somos tan normales Tampoco diferentes Pero ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué lo encerraron? Cálmese Su hijo tiene una demanda Por robo y agresión ¿Qué cosa? Eso es imposible Mi hijo puede ser Un difamador Un imbécil Un estúpido Un tarado Pero jamás Un rapero ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Te das cuenta del lío que te has metido? Este es un problema Que te puede llevar A la cárcel Solamente por una cuestión De celos Lo sé madre Yo solo lo cité Porque quería ver De quién se trataba De quién era realmente Este hombre Después las cosas Se salieron de mis manos Pero ¿Cómo pudiste Ser tan Consciente? Entiendo tu celo Pero de ahí A robar un celular ¿Me has visto Cállel ladrón, Rodolfo? ¿Me ves cállel ladrón? No, quiero que me diga ¿Me ves cállel ladrón? Yo sería incapaz De robar un celular Pero yo no quería No quería que le mande Más mensajes a Luciana Es por eso que le quité el celular ¿Y dónde está Luciana ahora? Luciana, bueno Ahora debe estar con él Un momentito Tú eres su enamorado, ¿no? Y por más que te hayas portado Como un tarado ¿No? No tenías que haberte dejado solo Yo pienso lo mismo, madre Bueno, lo importante ahora Es sacarte de aquí Lo único que se me ocurre Es llamar al doctor Ronald Cross ¿A quién? Al doctor Ronald Cross Oh, Charo Charo Charito No contesta ¿Y ahora? Ronald Cross Es el inversionista Del restaurante Que ahora tiene con Charo Quizás ella deba saber algo Bueno Entonces voy a buscarla Tú quédate aquí Porque en este calabozo Cualquier delincuente Puede hacerle daño A nuestro hijo Ahora te veo, hijo ¿Sí? ¡Ay! Oye Ya cánsate, pues Perdón Rodolfo ¿Y Tú y mi mamá? No hay vuelta atrás Lo nuestro no tiene solución Como siempre Piñet Mi mamá ¿No? Como siempre Quinton La Ya Quinton Re ¿E choices Su Quinton 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 Qu� Quinton 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 ¡Gracias!